Proveer beneficios y mejoras en las condiciones de vida de los habitantes de Villa del Refugio en el departamento de Aguachapán es lo que pretende su alcalde, Eliseo Marroquín, con la ejecución de diferentes obras en diferentes puntos de la ciudad. Hoy en esta semana, primero Dios, tenemos programado comenzar un proyecto de energía eléctrica que vamos a beneficiar a la colonia Aura María. De igual manera, ya le instalamos energía eléctrica a un cacerillo, los González y los Magaña, los González y Pallés, en el cacerillo Las Piedras del Cantón del Rosario, donde hemos beneficiado más de 45 familias que por largos años habían estado a oscuras, en tinieblas, dentro de un par de días les van a energizar y van a tener una buena energía. Marroquín menciona que la inversión en programas sociales es una prioridad, ya que solo de esta forma el beneficio es recibido directamente por los pobladores. Si algo es esencial, es el agua. Sin el agua no podemos vivir y lo sabemos todos. Esos son unos de los proyectos sociales. Otro proyecto social que tenemos en marcha y que muy pronto la población lo va a asimilar y lo va a vivir y lo va a disfrutar, es la entrega de una canasta básica, donde lo denominamos como un proyecto de seguridad alimentaria. Asimismo, el Edil considera necesario brindar espacios a la juventud, para poder de esta forma ofrecer alternativas de entretenimiento y sana diversión, que les permitan mantenerse alejados de actividades nocivas. Sabemos que para practicar un buen fútbol y mantener especialmente nuestra juventud ocupada en un sano esparcimiento, necesitamos buenos escenarios deportivos. Y a eso vamos. Vamos a nivelar, engramar y con drenaje la cancha del polideportivo de la Colonia Jardines. De igual manera vamos a techarle las gradas. Vamos a tener un escenario muy bonito, envidiable, que yo sé que cualquiera que llegue va a querer jugar en esa canchita. Aún existen proyectos por concluir. Con estas obras se estará llevando beneficio y desarrollo a más de 1.200 familias dentro de la zona urbana y rural del municipio. Con imágenes de Edwin Velázquez, David Núñez, ATV Noticias.